qué tal mi gente de nuevo por aquí el hecho que tenga un título universitario o un cargo x en una empresa o institución pública no es un aval para que te creas mejor persona que los demás todos los días habrá algo nuevo que aprender y recuerda que hasta una persona sin saber leer ni escribir podría darte una gran enseñanza este es el tema número 8 seguimos con la temática de señor llanero este tema se titula el último abrazo del maestro jorge guerrero guitarrita sonador amiga fiel de mi canto antes que llegue la aurora y antes que se acabe el frasco tócame una melodía que se cuele hasta su cuarto